bienvenidos al único canal de estadísticas de número de loterías mi gente que vamos a ver en esta entrega vamos a ver vamos a comenzar viendo los números fucú que los cuales los cuales en la entrega anterior no pudimos verlos así que quedaron pendientes así que comenzaremos con los números fucú que son aquellos que ustedes saben tienen más de un año por mucho que no salen en equilotería vamos a verlo por lotería y ahí mismo también vamos a ver cuáles son los que tienen más de 300 días que no salen en primera en las loterías vamos a ver también como ustedes saben las parejitas al revés y al derecho que tiene más de 20 días que no salen en primera vamos a ver cuáles son los números que hace ya más de 10 días en primera salieron y no han vuelto a salir y cuál es el número que tiene más de 20 días que no sale en ninguna de las posiciones eso y y este cuadrito que ustedes ya lo conocen muchos de ustedes lo conocen vamos a ver aquí qué tiempo tenían sin salir los números los números que ayer salieron ayer lunes y qué tiempo tienen sin salir esos mismos números en la tema loterías entonces arrancamos con los números fucú rápidamente miren vamos a ver en la ley esa en la ley esa cuáles son los números que tienen más de más de 300 días que no salen en primera y ahí mismo vemos también lo que pasan de un año a los cuales ya consideramos como número fucú miren a mí de aquí los números mire aquí la lotería y aquí los días que tienen estos números sin salir por ejemplo pueden ver ahí que ese 09 tiene 315 días que no salen en la ley esa en primera el 47 tiene 322 días que no sale el 59 tiene 306 días el 94 tiene 325 días que no sale en la ley esa ahí está eso en la ley esa solamente cuatro números pasan de 300 días que no pasan que no salen en primera en la ley esa lo pueden ver cuáles son y aquí el tiempo en día que nos salen en la gana más aquí mire aquí en la gana más seis números con más de 300 días ya estos dos el 43 y el 51 ya pronto a formar parte de la lista de los números fucú de la gana más que en esa lista ahí tenemos al 14 al 70 y al 93 y pueden ver ahí los días en rojo que tiene estos números que no salen en primera en la gana más en la lotería nacional estos dos están próximos ya a formar listas porque ustedes saben que un año tiene 365 días entonces mire ya el tiempo que tiene todos los números que no salen ya si no salen en estos días pues ya el 43 y el 51 en la gana más van a formar parte de la lista del número fucú lo trinacional ahí tenemos con bastante tiempo tenemos al 34 ya con 431 días ya es el único número fucú que hay ahí en la lotería nacional es el 34 pero el 67 mire aquí ya 67 con 362 días casi ya formando parte de esa lista y pueden ver ahí los demás también que pasan de 300 días en la lotería nacional en la new york new york tarde vamos a ver ahí cuáles son los números es también hay los números siete números en la new york tarde que pasan que pasan de 300 días y pueden ver ahí cuáles son los números y el tiempo en días que nos salen en primera en la new york tarde new york noche recuerden que pueden pausar el vídeo cuando gusten esto es lo bueno de esto vela ustedes pueden pasar el vídeo miren ahí en la new york noche y tenemos cinco números que pasan que pasan de 300 días y cuatro de ellos son números fucú que lo pueden ver en la new york noche en la real ahí tenemos en la real solamente cuatro numeritos miren ese 70 en la real ya con 438 días y el 65 ya pronto a formar parte de la lista de los números fucú de la real ya con 360 días en la lote acá ahí tenemos en la lote acá tenemos siete números bastante bastante número también siete números en la lote acá miren ahí cuáles son los números aquí están los números y pueden ver aquí que por ejemplo ese 35 tiene 500 días que nos salen primera en la lote acá el que más tiene es el 87 con 706 días que nos salen primera en la lote acá ahí están los números fucú y los números que pasan de 300 días bien entonces miren aquí los números en parejita que pasan de 20 días al revés y al derecho que pasan de 20 días tenemos ahí teníamos el 84 teníamos al 38 teníamos ahí 2 4 6 8 teníamos solamente 6 se suma se suma ahora 24 42 4 6 4 4 6 se suma ahora el 3 8 8 3 perdón el 24 42 24 42 se suma ahora a esta lista de las parejitas al revés y al derecho que pasan de 20 días que no salen en primera viene por ejemplo ese 0 4 ya con 59 días que no sale es increíble un número que es que sale tanto 0 4 59 días y su revés 40 26 días lo pueden ver aquí miren ahí el 24 42 24 42 3 8 8 3 y el 64 y el 46 6 4 son las parejitas al revés y al derecho que pasan de 20 días que no salen en primera que más miren tenemos aquí los números miren aquí los números que en primera salieron hace ya más de 10 días y no han vuelto a salir en ninguna de las posiciones ahí tenemos al 72 que hace 15 días salió y no ha vuelto a salir el 97 hace 17 días salió y no ha vuelto a salir ni en primera ni en segunda ni en tercera y el 99 ya con 12 días también que salió y no ha vuelto a salir el único número que pasa de 20 días que no sale en ninguna de las posiciones es el 13 mirenlo ahí el 13 22 días señores que no sale ni en primera ni en segunda ni en tercera en ninguna de las loterías tradicionales el 13 y concluimos concluimos con este cuadro que ya muchos de ustedes conocen pero para aquellos que nos visitan el canal por primera vez aprovechamos para pedirles que pues que si no se han suscrito pues lo hagan en este momento activando la campanita de notificaciones igualmente pedirles que por favor apoyen al canal apoyen al canal con los likes compartiendo los videos y sus comentarios y con los comentarios que son bien importantes para nosotros y siempre los leemos miren miren aquí los números que ayer salieron en primera por lotería el tiempo que tenían y que tienen por ejemplo en el caso de la quinera palé el 54 tenía 135 días que no salía en primera pero los demás tienen que no salen este tiempo que ven para cada uno de estos números por ejemplo el 28 en la quinera palé tiene 214 días que no sale y pueden ver ahí los demás en la quinera palé eso es si lo ven por lotería si lo ven por número pueden decir por ejemplo que el 28 tiene en la quinera palé 214 días que no sale en la quinera palé en la quinera palé ese tiempo en la lotería nacional tiene ese tiempo en la anillo del tarde tiene ese tiempo en la anillo del noche tiene ese tiempo en la real tenía por eso lo ven en amarillo porque fue ahí que salió el 28 tenía 75 días que no salía en la real tiene en la loteca el 28 356 días que no sale el 28 miren aquí aquí pueden ver por número el tiempo que tenían que no salían un lunes en un año aquí van a ver el tiempo que que tenían el tiempo que las veces que habían salido en primera sumando todas las loterías y aquí las veces en primera en esa lotería que salió este número bien por ejemplo el 28 92 días perdón 92 salidas en primera sumando todas las loterías pero en la real que fue que salió 10 veces había salido en primera el 28 tenía 33 días que no salía en primera en ninguna de las loterías pueden ver que la última vez que salió fue perdón tenía 34 días la última vez que salió fue en la gana más y tenía el 28 39 lunes que no salía en ninguna de las loterías y en la real 39 lunes justamente o sea que el último lunes que salió el último lunes que salió fue justamente en la real el 28 por eso ustedes ven aquí los números son iguales si tenía 39 días si tenía 39 lunes que no salía en ninguna de las loterías y justamente en la real tenía 39 lunes entonces fue en la real que salió así ya 39 lunes atrás ese 28 bien lo dejamos hasta ahí recuerden por favor vamos a apoyar el canal con los likes como les dije y para los que van a probar suerte el día de hoy desearles pues eso mismo mucha suerte bendiciones y mucha moderación no salió no salió